Ante los actos de violencia que se viven en la región del Catatumbo, en donde las comunidades han estado expuestas al conflicto armado, para la Iglesia Católica es importante seguir orando por la paz y la presencia de la Virgen de Chiquinquirá en Ocaña es una bella oportunidad para reconciliarse con Dios y por medio del Rosario pedir por el cese a la violencia. El Obispo Emérito de Magangué, quien también pastoreó la diócesis de Tibú, envió un mensaje muy especial a los grupos armados de la región. En nombre de nuestra Iglesia, un llamado a los hermanos del ELN, ellos son seres humanos como nosotros, los perdonamos y los invitamos a que se dejen también perdonar por el Señor, purificar por Él. El que cambia el corazón es Dios, que se dejen transformar para que dejando las armas, se vinculen de nuevo a la sociedad y puedan salir adelante logrando entre todos construir una patria nueva de justicia, de amor y de paz. En la paz que sólo la da Dios es Mediadora María, quien concede las gracias a sus hijos, que le piden con fe y mucha devoción. El peregrinar con María sea motivo de seguir unidos por la paz.